No, a ellos les gusta ir a la foto nomás, ayer te los vi salir a la prueba. No, a ellos les gusta ir a la foto nomás, ayer te los voy a ir a la foto nomás, ayer te los voy a ir a la foto nomás. No, a ellos les gusta ir a la foto nomás, ayer te los voy a ir a la foto nomás. ¿Cómo está la sal? ¿Cómo está la soljita? ¿Cómo está la soljita? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien la soljita? ¿Está bien? ¿Está bien la soljita? Y el año 71 a 73 hasta el golpe, expreso político, expreso político de la dictadura. Soy el padre de la joven combatiente Paulina Aguirre. Llegaban muchas radios durante la dictadura Y esa música es la que le gustaba a ella La plegaria del labrador le gustaba Está en las calles y está cuando en la primera línea Y está en todas partes Es un ejemplo para miles de niñas De miles de jóvenes como ustedes Y yo con ella converso en la noche Le digo cuídame esta noche a ver medio de la tempestad Ella era muy inquieta Y tenía el cabello, el cabello crespito Y no me acuerdo bien cómo habrá sido como estudiante Si habrá sido brillante o no ha sido brillante Pero para mí Para los padres en general Los hijos son los más hermosos que tenemos Entonces yo siempre la vi con iniciativa Muy atlética Con ganas de correr Con ganas de hacer todos los deportes Siempre estaba escribiendo O haciendo dibujos Hacía muchos dibujos Dibujos como dibujos así De dibujos animados Le gustaba eso Y además era muy buena para bailar Le gustaba desde chiquitita bailar, bailar, cantar Aprendió desde chiquitita a tocar la guitarra Y a cantar con su guitarra Y a animar grupos familiares Su madre me envió a mis dos hijos a Chukicamata Entonces yo estuve viviendo dos años con ellos Yo no tuve mucho tiempo para ellos Para preocuparme de ellos Porque había una gran Una gran ¿Cómo podríamos decir? Se estaba produciendo un gran cambio en Chile Yo pude ocuparme de ella realmente Fue como a los nueve años Cuando llegó a verme a la cárcel Por primera vez Que me dieron visita con mi familia Y entonces Ahí pude estar con ella En mis brazos, en mis rodillas Conversando Contando cómo estaban arreglándose Las para sobrevivir Dónde estaban viviendo Y todas esas cosas Porque me tomaron preso El 12 de septiembre Y pude recién verlo Como en abril Del año 74 Entonces pasaron muchos meses Que no sabía nada de ellos No sabía cómo estaban Y ahí ya Pudimos empezar a vernos todos los días sábados A los que llegaba muy puntual Y con muchas ganas De que estuviéramos juntos Tenía tantas ganas De que estuviéramos juntos Y que yo saliera libre Que un día llegó con una pistola Pero una pistola Que yo tenía cuando niño Esas pistolas fulminantes Unos revólveres así grandes Negros Con unas cachas blancas Esas que usábamos Para jugar a los cowboys Ella se los metió aquí Y logró pasar Todas las guardias Entonces le dije Papá traigo una pistola No, no Pero la pistola Que cuando tú tenías Eras cuando niño Ah, le dije yo Pero igual Te pueden meter preso Le dije yo No, si quería probar Si podía meter arma O no podía meter arma Imagínate Ella tenía Ella ya tenía Diez, once años Y ya estaba pensando Cómo sacar a su papá libre Este era el pasaporte Que nos dan A los presos políticos Para poder salir de Chile Y dice aquí Cumple pena de extrañamiento Solo podrá ingresar al país Previa autorización De las autoridades de gobierno Pero me expulsaron el 20 El 20 de octubre El 75 Y llegué El 24 de octubre A Inglaterra Servicio de inteligencia Que me llevaban esposado Cuando empiezo a subir la escalera Y le digo si Me dice Tiene algo que pedir Algo que decir Si me le digo Me gustaría ver a mis hijos Que están ahí atrás De las mamparas Era el aeropuerto De Cerrillo Me sacan la esposa Ella llega acá Abajo de la escalera Y me dice Papito Me dice así No voy a llorar Para que tú no estés triste Eso es todo lo que me dijo 76, 77, 78, 79 Cuatro años que no la veía O sea la dejé ver A los 10 años 10, 11 años Llego antes del toque de queda Antes de las 11 de la noche A la casa donde yo sabía Que ella vivía Y así que golpeo Yo entro Cierro la puerta Y les digo ¿Dónde está la paulina? Me dicen No, la paulina no está Sale todo el tiempo Va por muy mal camino Llegan las 6 o 7 de la mañana Cuando abro la puerta Me dice Papito Se desmaya Dice que lo único Que alcanzo Es agarrarla Tomarla en brazo Y preguntar Dónde está la cama de ella Para llevarla a su cama Y ahí empezamos a conversar Y ahí me pide ella Que ella quiera ingresar al MIR Porque no quiere vivir más de rodillas Que ella me vio a mí torturado Me vio en cárcel Y que ya no puede más Y que ella quiere empezar A luchar contra la dictadura Cambió totalmente No, era una mujer Era una mujer Como en las fotos que le muestré Las fotos esas de Reina en las piscinas Y yo le dije Niñita Niñita Flaquita Con trencita ahí Diciendo Papá Yo no voy a orar Para que no estés triste Imagínate La fuerza que me dio No, era muy firme Era muy firme Muy decidida Y entonces Una noche Yo llego con un camión Agarro todos los muebles Agarro a mi hija Agarro a mi papá A mi mamá Cargué el camión Y partí con el camión Al sur Y allá en Temuco Instalamos una casa de seguridad Para preparar el proyecto Proyecto guerrillero En el TUM Era muy enamorada Mi hija Entonces Ella tenía que ir a un punto Y tenía que volver Antes de las 8 de la noche Que el punto era como a las 6 de la tarde Y no llega a las 8 Y no llega a las 9 Y no llega a las 10 Entonces yo ya estaba preparando a mi papá A mi mamá Para cambiarnos de casa Y apretar Porque nosotros teníamos máximo Una hora O dos horas máximo Que era el tiempo que una persona Puede durar en las torturas Viste cuando te agarran Entonces Máximo dos horas Y si una persona no llegaba De vuelta A la hora que había dicho Ya se encendían todas las alarmas Y llega como a las 12 de la noche Y llega a la casa Y le digo Viste la media cagadita que me hiciste Y no quiere decir nada Se va Pero de Se va O sea De negación de todo Negaba 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 Entonces yo tuve que echarle la caballería encima O sea yo le dije Pusiste en peligro la guerrilla en el túnel Pusiste en peligro esta casa de seguridad Pusiste Muchos Decenas de compañeros en peligro Y hasta que la hice hablar Le hice hablar Y era una cosa tan simple Como decirme Me enamoré de un compañero Y me quedé con él Con el compañero en una plaza Hasta esta hora Esa fue su caída La única que tuvo por suerte Después ya no tuvo más caída Fue su única debilidad Un momento de debilidad que tuvo Que yo encuentro totalmente normal Pus Pero a avisar Nos tuvimos mucho Del 79 hasta que nos pillan Nos separamos Ella partió para Santiago Yo tuve que partir al sur Para pasar por ahí Por la cordillera Y después nos encontramos nuevamente En un curso que la mandaron a ella A Cuba Un curso de Almería Allá en Francia Me acuerdo que andábamos en bicicleta Que fuimos a discotec Que fuimos a caminar a un lago Hacíamos vía normal Imagínate Me dejó sacarle Una sola foto Del mes que estuve ahí Si hubiera estado ahí Le sacó un millón de fotos Que hubiera Ir a terminar así Juicio y castigo a los culpados Verdad y justicia Y esta foto No sé cómo Debe haber sido mi madre Que también la recuperó Porque todas estas fotos Las tenía mi madre A mí me llegó Por el encargado Que yo tenía en Europa Pero me llamó Cuando estaba todo confirmado Y todo eso Al tercer día Después del asesinato A mi hijo Me llama Teníamos que juntarnos Nos juntamos en un café Y me dice Pero no alcanzamos Ni a juntarnos en el café Y me acuerdo Que he pasado un metro así Por arriba Unas líneas de metro Y nos juntamos Y me abrazó nomás Y nos pusimos a llorar Y ahí yo supe que Que había sido mi hija Que había Había caído Estuve llorando Como siete días Hasta el colchón Se quedó tonjado La zábana La almohada No podía salir de la casa Cinco días Seis días Siete días No sé cuándo Estuve llorando Hasta que tuve La fuerza de nuevo De salir La primera vez Que me dieron permiso Para entrar a Chile Fue el año 93 Porque resulté Que yo estaba En una lista De peligrosos Para el gobierno De Alwin Y ahí pude visitar La tumba de mi hija Y pude visitar La tumba de mi padre Y tú Pude visitar La tumba De mi cuñado Así fue Y empezar a visitar Y empezar a visitar tumba Porque Era puro visitar Tumba Y tumba Y tumba Y tumba Y tumba Y tumba Lo mismo que siguen Haciendo algunos compañeros Todavía Después de De casi cincuenta años De la dictadura Yo voy todos los años Desde que llegué Empezamos como cinco Ahora somos como cien Todos los 29 de marzo A las 11 de la mañana En el cementerio general Nos juntamos frente A donde está el muro De los desaparecidos De los ejecutados Ahí nos juntamos Antes de las 11 Y a las 11 Hacimos una marcha A la tumba de mi hija Y a la tumba De los hermanos Vergara Todos los 29 de marzo Estaríamos en discoteca Nos gustaban los dos Muchas veces Teníamos que ir a buscar compañeros Y teníamos que esperar Mucho tiempo Y a veces Teníamos que esperar De toque a toque Mi amor le decía yo Teníamos que pasar Esta noche en discoteca Y ahí nos pasábamos De toque a toque Esperando el contacto Con el compañero Yo tengo mi propia memoria Yo escribí mi propia memoria Y ella fue parte importante De esa memoria mía Paulina y su rebeldía Con Mauricio los Vergara Son los que le dieron la cara Para que alumbrara el día Con su ejemplo Su porfía Combatieron la codicia La barbarie La inmundicia De milicos y civiles Por la libertad De miles Por trabajo Y por justicia En esos días oscuros Combatió la juventud La misma que hoy Comalud lucha por tener futuro La que quiere votar Muros impuestos en dictadura Porque sigue la impostura De gobiernos y partidos Paulina El viejo trabajo De cambiar este destino Hoy día se abre camino En el pueblo En los de abajo Y a pesar de los legajos De discursos agresivos De críticas y adjetivos Que enmarañan el presente La lucha sigue pendiente Nuestros sueños Siguen vivos Los milicos y empresarios Actuantes en dictadura Con muertes Con imposturas Montando su actual coronario El sistema autoritario Persiste muy complacido En este tiempo mentido En que la lucha se siente Paulina Estás presente Porque no hay perdón Ni olvido ¡Presente! 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 ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño o de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles De un hombre común Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal De un animal De un ser ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir!